Desde hace tiempo, en la novela de Trafalgar de Benito Galdós, desde hace tiempo, siempre que me preguntan sobre qué es España, qué es la patria, siempre recuerdo las palabras de Churruca con relación a lo que ve en los combatientes españoles con respecto al concepto de patria. Y hace una metáfora preciosa con respecto a ese, es el parque donde juegan nuestros hijos, es el cementerio donde enterramos a nuestros padres, es la fuente a donde vamos a buscar a U. Como herramienta, creo que las cuotas tienen efectos perjudiciales para la mujer, en concreto, al no poner encima de la mesa otros factores, como es el mérito y la capacidad, lo que hace al final es legitimar al hombre que es mediocre. Incluso está la famosa frase que habrá igualdad cuando el mismo número de mujeres mediocres ocupen puestos altos como hombres mediocres actualmente. Creo que hay otras herramientas que no producirían estas distorsiones y que dejarían muy claro y muy patente el mérito y la capacidad, como podía ser la transparencia. Bastaría que en determinados puestos se publicara cuáles son las características y al mismo tiempo se publicaran los públicos de las personas. Del feminismo como los derechos humanos de las personas, efectivamente, los derechos humanos hablan de todas las personas, no distinguen entre hombre y mujer. Ahora entiendo que estamos en un momento en que están muy polarizadas las posturas y lo que hay que ir es a los datos objetivos. Si el Instituto Nacional de Estadística nos dice que la mujer trabaja X horas más en el hogar que el hombre, si la tasa de ocupación de la mujer es inferior a del hombre, si la mayoría de los contratos a tiempo parcial los asumen las mujeres, si el índice de desigualdad de género de la ONU dice que España está en el puesto 29 y como esto hasta el infinito hay muchísimos estudios estadísticos de organismos de reconocido prestigio que nos están diciendo que hay algo que tenemos que mejorar para que de verdad los derechos humanos sean reales. Para ser bicho raro no vale todo el mundo. Creo que yo y el resto de mis compañeras nos hemos sentido de continuo cuestionadas, nos hemos sentido también retadas, pero el efecto Pygmalion que es de alguna manera, si estás en un entorno que te motiva positivamente, sacar lo mejor de ti, también está el efecto Pygmalion negativo y cuando todo se pone en contra entonces sacas lo mejor de ti mismo. En eso además las Fuerzas Armadas siempre, siempre dentro de nuestras propias reales ordenanzas motivan el esfuerzo, la capacidad de superación, entonces curiosamente la propia institución nos daba las armas necesarias para salir siempre airosas. Como militar no voy a hacer ningún comentario político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!